¡Suscríbete al canal! Pero parece obedecer a la cadena de mando del ejército de Eggman. Hay una gran presencia de tropas. Demasiadas para ser un lugar sin valor estratégico alguno. Imagino que el doctor no haría algo así si no tuviese un motivo válido. Obviamente. También corre el rumor de que ese viejo cascarrabias de Eggman ha estado desarrollando un arma nueva. Sí. Me temo que esta misión no será de las fáciles. Ponte a ello, Shadow. Omega ya ha salido, así que puedes reunirte con él allí. Yo solo me basto. Haré las cosas a mi manera. Omega dijo lo mismo. Ambos os compenetráis como el perrito caliente y la salsa de chile. Dejémonos de cháchara. Voy para allá. Esa zona es territorio enemigo. Sigue adelante, Shadow. Vale. Aquí el viento de ingreso Vega. Exterminio en curso y sin incidentes. Ningún problema también formal. Exterminio? Se supone que es una misión de reconocimiento. No puedes ir por algo a lo bestia. ¿A quién se le ocurre mandar a Omega una misión como esta? Descubierto enemigo desconocido. Rouge, me refieres. Ordenadas de la posición preferidas. Ubicación actual desconocida. ¿Omega? ¿Qué está pasando? Responde. Aquí el viento de 23 Omega. Sensores desconectados. Dada de daños en la región del lóbulo parietal. Informe de batas. Rouge ha caído. Shadow quedará eliminado. Omega, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando ahí? Intrusión de un sistema no identificado. Retirada de emergencia. Soy E-123 Omega, el más poderoso. ¡Gracia está pasando conveniente. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza infinita! ¡Ah, maravilloso! Acaba de llegar un invitado siniestro, inquietante y no muy alto. Te he estado esperando, Shadow. Dime qué hiciste con Omela. Debiluchos como él no tienen importancia. ¡Venga, Shadow! Nuestra esperada reunión y no tienes otra cosa que decir. No te conozco, y lo único que no tiene importancia a ti es esa bocaza tuya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, es normal que pienses eso! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy Infinite. Dices que no me conoces. Sin embargo, yo te recuerdo perfectamente. Para ti, solo fue una más. Entre las incontables bases de Eggman. Que destruiste. Tenemos un intruso, Shadow ha entrado en las instalaciones. El escuadrón de defensa Chakal ha quedado completamente destruido. A todas las tropas disponibles, interceptadas el matí por el inocuente de la secuencia. Deberías haber contratado a un escuadrón de defensa para el escuadrón de defensa, ¿no, Doctor? ¡Increíble! ¡Se está adentrando más y más en las instalaciones! ¡Este ordenador de analítica en el futuro es valiosísimo! ¡Idiotas! ¡Déjate al erito! ¡Vamos! 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 ¿Shabu sigue con vida? Por lo menos el análisis de la piedra terminó ayer en un clave. ¡No! ¡No puedo dejar que destruya de estas instalaciones! ¡Que nada de bien ahí fuera! ¡Este ordenador parece importante! ¡No me extraña que lucharan como luchaba yo! ¡Si! ¡Eh, tú! ¡Sé que puedes oírme! ¡Eres el capitán del escuadrón Charcal, ¿no? ¡Tu escuadrón da pena! ¡Ya puedes estar arreglando lo que has hecho! Sí, sí, lo entiendo. Tú, tú has destruido mi escuadrón. Te enseñaré por qué me llaman el mercenario sombrero. ¡Muere! ¿Qué? Despreciable. No quiero volver a ver tu patética cara por aquí nunca más. Estoy temblando. ¿Yo? ¿Yo miedo? ¿Patético? ¿Yo? ¿Me está llamando patético? No. No soy débil. No. No soy. No soy débil. No soy débil. No soy débil. para convertirme en alguien más fuerte. Y entonces, por fin, obtuve el poder. El poder para someternos a mi voluntad. Yo... yo... ¡Renací! Me he convertido en lo que soy, gracias a ti. Y tú no lo recuerdas. Supongo que así son las cosas. Esto solo significa que el antiguo yo era débil. Demasiado patético para ser recordado. Y ahora tú no eres sino un insecto. Que quedará aplastado bajo mis pies. Gracias a este poder ilimitado que he obtenido. Soy indestructible. ¡Muere! Shadow? Shadow? Shadow, ¿me retires? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Ese tipo, ¿qué ha pasado con Infinite? ¿Eh? ¿De qué estás hablando, Shadow? ¿Estás bien? ¿Hay alguien en casa? Vamos a recoger a un leo. Quedó destruido hace tres meses, ¿de acuerdo? ¡Espabila! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sonic podrá enfrentarse a mí ahora! ¿Sonic? ¿Qué estás tramando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!